Damn girl, que bien que te ves en el espejo Luce sexy como para playboy Me gusta cuando me baila lento Deja todo sin palabras Damn girl, vas a hacer que mueran por tus besos Se hace fácil vestir ese cuerpo Nadie va a saber de sus secretos Tienes carita de evangelio y en realidad es una demon Dejo marcado close en mi copa de pino Ella vino del West y ahora es de barrio fino Cambia tanto de look que no sé si le combino Pero te queda bien mi remera Versailles Pero mejor cuando te desventis Porque sabes lo que puede pasar cuando bailas desnuda frente a mi Es que no me dejas de mirar Y tu cara no te deja mentir Todos sabemos que puede pasar cuando bailas desnuda frente a mi mujer Modélame ese vestido de Chanel Si te tengo conmigo en mis cuartos yo digo Damn girl, vas a hacer que mueran por tus besos Se hace fácil vestir ese cuerpo Nadie va a saber de sus secretos Otra como ya no nace En la cima nadie que la alcance Te mira la cara, estoy en trance Con la igualdad ni tomando clase Puede controlar el tiempo Camaleónica tiene un par de disfraces Cinta negra, sin entrenamiento Se mantiene arriba, pase lo que pase Hey, I can feel it Su boca me sabe so sweetie Baby, I can't believe it ¿Cómo le queda la bikini? Baila para mí, modelame Tengo la suite en el hotel Una estrella con tu nombre tonight Tonight No es más linda porque no hay más tiempo Damn girl Qué bien que te ves en el espejo Luces sexy como para playboy Me gusta cuando me bailas lento Deja todo sin palabras Damn girl Vas a hacer que mueran por tus besos Se hace fácil vestir ese cuerpo Nadie va a saber de sus secretos Emilia mami L-A-I-D This is the big one This is the big one Hey Mmm Mmm ¡Qué bien que te ves en elisserio! Gracias por ver el video